Yo, la noche, uh, Weave, SMC, uh, esta es nuestra noche, la noche, la noche, uh, uh, yo No tengo ganas de pensar que puede suceder esta noche, quizás muera en el asfalto O puede que algún broche deje de brillar y así unos cuantos más Pero más mejor de creer en esta puta sociedad, y ahora resulta malo mencionar Sociedad, en cualquier tema de rap, solo saben criticar Cualquier joven piensa que su vida se viene abajo, antes ni se pensaba eso porque odiaban su trabajo Dime cuántos ahora se han arrepentido, gente de corta edad que ya cree haber todo vivido El próximo presidente será un ladrón, igual que el anterior, el anterior y el anterior Políticos buenos, esos son leyendas urbanas, para ganarse el dinero en condiciones infrahumanas Necesito más que nunca, calada de aire puro, ser contratado es tan duro como ser despedido Lo aseguro, poca moral en el curso que estoy haciendo, vivimos en la era del respeto muerto La gente no tiene modales, me quieren tratar como un cerdo que solo sabe comer y sudar La noche se estrecha en el cielo de la ciudad, ayudar al prójimo ya no tiene utilidad Ahí se empieza a sentir el frío en las calles bajas, queda atracado en McDonald's y llévas en la caja O eso, tener hambre, malo trato al personal autorizado, ellos mismos no lo han enseñado No me fío de las autoridades que penalizan por lo que ellos hacen, no sobrevivas por lo que ganes, sino por lo que caces Polos, se dan en lugares donde abuchean, la vida es bella pero para quien lo crea Sin complejo, a ratos, yo no soy un vendido, ni mucho menos un pajo No me rebajo, al nivel de los más buenos, aún sigo rayado por ver donde escribo Hip hop es maltratado pero lo vivo, sigo haciéndolo de siempre, no traigo nada nuevo Llamadme to ya, go por todos mis remakes, os dejo en evidencia si vuestro hit es un fake La noche es vieja como mi escuela, aunque esté en el suelo y tú vueles, besas mi suela La noche, nadie nos ensuciará el broche Sin ataduras, complejos ni reproches Hoy y solo hoy nos pertenece la noche Los políticos son representantes, representantes de que el político se representa a él Ante el pueblo, quiere parecer fiel, se forra de dinero, no le importamos Un lobo se esconde en esa piel, de oveja del bien se aleja y nosotros lo aceptamos Somos humanos, no más etiquetas, no más derrochadores que se compran caras, chaquetas Libretas y carpetas, para engañar ante un juez La justicia en juicio es quien gana el caso, a veces para el inocente es un fracaso ¿Acaso está buscando el abogado salvarlo? La realidad de lo que está pasando es que el de arriba se olvida del de abajo Sufra lo que sufra de daño, Dios ahoga y nos salva El que lucha es el que se está salvando Engaños con el dinero del Vaticano La pobreza había acabado en años Y seguiría durando 33 más Amaños en partidos de unidos Poco presumir podemos Corrupción, qué seguridad tenemos La CIA nos oculta, la NASA nos oculta ¿Y qué creemos? Alimentan a la más inculta Si nos vemos La policía no te ayuda, desea cobrar una multa No sabemos lo que queremos Actuamos en grupo El que tiene nuevos ideales hace bulto No evitan el insulto, lo consideran pele La tele te lava el cerebro con anuncios Para que en la realidad veas lo que quieren que veas Yo renuncio a este sistema Pero cuánta gente está absorbida Que piensa que para ser feliz Tiene que atiborrarse de bebida La noche Nadie nos ensuciará el broche Sin ataduras, complejos ni reproches Hoy y solo hoy nos pertenece la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!